Con la incorporación de seis nuevos trabajadores, se amplía la plantilla de la Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos. Conscientes de que en la actualidad existe una necesidad de incorporar personal en el servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, debido, entre otras, al aumento durante los últimos años de vacantes, a bajas por enfermedad o accidente no sustituidas, a múltiples incapacidades profesionales, así como el aumento de los servicios necesarios ante los innumerables eventos que se celebran en la ciudad, solicitó esta Concejalía de Limpieza Viaria a principios de año al Área de Recursos Humanos la contratación por un periodo de seis meses un total de 14 trabajadores. Se ha resuelto incorporar al servicio un total de seis trabajadores, no pudiendo llegar a la cifra solicitada y necesaria para la mejor prestación y organización prevista del servicio, entre otras, al haberse agotado la Bolsa Municipal de Peones aprobada a finales de 2013. Teniendo en cuenta que el servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos está considerado como esencial por parte del propio Área de esta Concejalía, se impulsará una actuación y, llegado el caso, a la creación de una nueva bolsa de trabajo a fin de poder completar la plantilla ante las continuas necesidades del servicio.